Muy divertida esta... La que viene ahora, la que viene ahora. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Vamos entonces a... ¡Linda! ¡Linda! ¡Adelante! ¡Hola, Linda! ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, gracias. ¿Cómo has estado? Encantada. ¿Encantada has estado? Sí. Muy emocionada de verlos a ustedes. Muchas gracias por confiar en mí. No, por favor, Linda. Muchas gracias. Sí. Gracias por confiar a ti en ti. Voy a llamar a Carlos para que... ¡Carlos! ¡Eh! ¿Cómo estás? Aquí, por favor, por favor, estoy feliz, fascinado, encantado. ¡Qué bonita! ¡Hola, Linda! ¡Por Dios, cuánto tiempo! ¡Puñito, no más puñito! Eso es. Vamos a hacer una cosa. Vamos a movernos así. ¿Te puedes mover? Bueno, vamos. Con alegría. No, como estoy haciendo yo ahora. Imítame a mí. Imítame a mí. ¡Eh! ¡Eso, linda! ¡Vamos! Más. Voy a desguajar en cara a medio humanidad. El brazo este, el otro, el otro. ¡Eh! ¡Va! ¡Va! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Eso! ¡Listo! Bueno, ahora arrancamos con la canción. Vamos. Y mirálo, Joaquín, que es la cámara. Yo soy la cámara. Vamos. Vamos, yo. Bueno, en el ensayo Lucía me dijo que no estuviera tan paradita, sino que hubiera movimiento, que lo hiciera con alegría. Pimpinela, cuando yo he cantado, me dieron la confianza de que yo también lo estaba haciendo bien. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste, no lo viste y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Eh! ¡Uy! Pero la adicción es fundamental. Obvio, claro. Porque si no... Sí. Algunos detalles, algunos pasajes se han perdido. No, el principio... Acordate, moralito, de aquel día, al principio nada más. Si lo podemos ver de nuevo, el pedacito ese, pero después no... Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Perfecto. ¿Qué te fuiste de mañanita? Claro, todo con esa intención. Perfecto. Todo con esa intención de... Ok. Aunque a ti te suene un poco exagerado... No es, debe ser. Para nosotros... Sí, 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 vital. Y hacerlo a tu estilo, ¿no? No, claro, claro. Hacerla, convertirla en Carlos, estilo Carlos. Cogí un vallenato que tiene, pues, mucha historia como colombiano. No solamente es parte de mi bandera actualmente, ¿no? Es como si fuera uno de mis... del pendón nacional. Linda, este, de baile metiste una inyección de energía, pero hay que subirla más. Sí, porque Carlos Fagosita, o sea, tiene una energía que remete con todo. Pero bueno, pero Linda ya demostró que puede. Linda puede, Linda tiene lo suyo, así que hay que, antes de que salga, hay que incentivarla de nuevo. Qué buena la polca esa. Yo me siento bien, voy a hacerle a la lucha y vamos a ver, pues. Voy a dar todo en la batalla y a esforzarme y continuar. Vamos a batallar en el equipo de Joaquín y Lucía Galán. Los Pimpinela ingresa a este ring con su experiencia musical. Dice que se siente segura para sobresalir en este escenario. Le damos la bienvenida, Linda Romero. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Con ganas de batallar? Sí. ¿De dar un buen show? Sí. Esa es la idea. Aquí me espera, Linda, por favor. Vamos a presentar quién viene a este ring para dar batalla con usted. Él llegó desde Colombia, atención, para poder a bailar a todos los entrenadores. Y tal vez hoy no sea la excepción. Le damos la bienvenida a Carlos Alonso. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Venga por acá, por favor. Gracias, Cristian. Gracias. Un caballero. Bienvenido. Y una bella dama. Les deseo mucha suerte, Carlos, por favor, acá. ¿Estamos listos? Que comience la batalla. Vamos, vamos, linda. Linda, si fueras amable acá en el centro. Mucha suerte y disfruta el escenario. Se viene una batalla diferente que nos hará de... ¿Estamos listos? Que comience la batalla. Linda, si fueras amable acá en el centro. Mucha suerte y disfruta el escenario. Eso, vamos ahí. Con una polquita. Una polquita. Dedicada a los caballeros, ¿ah? Agua. ¿Por qué me miras si no te gusto? A todos dicen que yo te asusto. Pero es el gusto de que me mire. Porque al mirarme yo no te asusto. ¿Por qué me miras si no te gusto? A todos dicen que yo te asusto. Pero es el gusto de que me mire. Porque al mirarme yo no te asusto. Mira nomás, que has de encontrar. Aquí en mis ojos a Satanás. Porque al mirarme retratarás. Esa tu cara te barraba. Mira nomás, que has de encontrar. Aquí en mis ojos a Satanás. Porque al mirarme retratarás. Esa tu cara te barraba. Vamos ahí, que es bonito. Polquita. Su amor a Perú. Claro que sí. ¿Por qué me miras si no te gusto? A todos dicen que yo te asusto. Pero es el gusto de que me mire. Porque al mirarme yo no te asusto. ¿Por qué me miras si no te gusto? A todos dicen que yo te asusto. Pero es el gusto de que me mire. Porque al mirarme yo no te asusto. Mira nomás, que has de encontrar. Aquí en mis ojos a Satanás. Porque al mirarme retratarás. Esa tu cara te barraba. Mira nomás, que has de encontrar. Aquí en mis ojos a Satanás. Porque al mirarme retratarás. Esa tu cara te barraba. ¡Perú! ¡Qué bien, linda! ¡Qué rica ponca Barrabás! Por favor, linda su posición. Es el turno de Barrabás. Digo, de Carlos, por favor. Al escenario, compañero. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar esta batalla. Adelante, Carlos. Acuérdate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana, sábado, día en la Virgen. Para tocar con Lorenzo. Mañana, sábado, día en la Virgen. Ay, me lleva él, me lo llevo yo. ¿Para qué? Para que se acabe la vaina. Me lleva él, o me lo llevo yo. Para que se acabe la vaina. Ay, Moralito, a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio chumete como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener un indio chumete como Lorenzo Morales? Ay, qué cultura va a tener un indio chumete como Lorenzo Morales. Para tocar con Lorenzo, mañana, sábado, día en la Virgen. ¿Me lleva él, o me lo llevo yo? ¿Para qué? Para que se acabe la vaina. ¿Me lleva él, o me lo llevo yo? Para que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? Que Moralito, a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? Moralito, Moralito, se creía que la vi, que la vi me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal. ¿Me lleva él, o me lo llevo yo? ¿Para qué? Para que se acabe la vaina. ¿Me lleva él, o me lo llevo yo? Para que se acabe la vaina. Muy bien, Carlos. Se ha robado. Seguir el equipo de Pimpinela. Muy bien, muy bien, linda, muy bien. Carlos, nos han puesto a gozar. Qué polquita me sacó usted linda barrabaza. Vamos con la devolución. Sí, bueno, creo que fue una noche de frescura, de alegría, de cada uno en su lugar, desde su sitio, transmitirnos a nosotros eso, ganas de bailar, ganas de reír, ganas de disfrutar. Linda, tu alegría y tu desparpajo, y no sé, tu naturalidad al cantar esta canción, que nosotros, yo personalmente no la conocía, me pareció maravillosa el primer día que la escuché. Y lo has hecho así, como en una reunión de amigos, pero brillaste, la verdad que brillando. Gracias. Y Carlos, bueno, tu profesionalismo y tu talento y tu soltura y el movimiento que tienes, tu naturalidad corporal, también ha sido una fiesta. Así que estamos honrados de tenerlos a los dos en nuestro equipo. Vamos entonces. ¿Quién gana esta batalla? Muy bien. Insisto con el latiguillo de que nadie pierde, pero hay un ganador que pasa a la siguiente ronda y el ganador de esta batalla entre Linda y Carlos, para nosotros, es... Carlos. Carlos, gana la batalla. Muy bien. Felicidades, continúen los nocavos. Gracias, Cristian. En la siguiente etapa, por favor, acá está Linda. Linda. Qué linda eres, Linda. Sin empujar, sin empujar. Igualmente, hermoso. No, a mí me encanta, me encanta. La música criolla peruana me encanta. Yo soy un criollo latinoamericano, pero desde que vivo en Perú es una maravilla todo. La comida, la música, por Dios. Gracias, Carlos. Nos seguirás enseñando a nosotros también. Gracias por todo. Gracias. Gracias, chicas. Un placer. Buen vallenato se mandó, Carlos. Ok, Joaquín y Lucía escogieron a Carlos para llevar o seguir avanzando en los nocavos. Eva Young, Donny Zuccar. Muy pareja esta batalla, muy pareja. Ahora. Ahora te quiero ver. Entrenadores, de ustedes depende. Queda abierta la posibilidad de el robo. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Linda está esperando. Dos. Bien. Uno. No va más, no hay más tiempo. ¡Bien, linda! Seguimos en competencia. Muy bien. Tony Zuccar la acaba de robar en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo se siente con eso? Muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué quieres decir, Tony? Bueno. No, no, o sea, lo hiciste súper bien. Y más que todo me sorprendiste. Porque yo me acuerdo de tu audición y vi el crecimiento que se ha hecho con los maestros Pimpinela. Para mí eso es lo máximo. Lo mejor que me puede regalar cualquiera de nosotros es el crecimiento, ¿verdad? Así que gracias por eso y bienvenido a mi equipo. Muy bien. Regalas, me adoran la polquilla. Eso. Ay, ay, ay. Bienvenida, linda.